El gobernador de Napo manifestó a través de rueda de prensa que en el último feriado ingresaron a la provincia 23.000 turistas que aportaron en la dinamización de la economía de prestadores de servicios en los cinco cantones. Ya registrados que desde el 2 al 5 de noviembre la afluencia de turistas acá y vehículos a nuestra provincia se encontraron, visitaron Carlos Cullaro Semena, mil turistas, en el Tena estuvieron 10.000 turistas, estamos dando las cifras cantonales, Archidona 4.000 turistas, Quijos 7.000 por esa afluencia que tenemos siempre en las termas de Papayaca y en el Chaco mil turistas, en total 23.000 turistas nos visitaron en este feriado entre el registro que se ha hecho de turistas y vehículos. Nosotros tomamos una muestra referencial de 40 establecimientos a las cuales visitamos personalmente para preguntarles cuántos turistas hospedaron, cuántas noches se quedaron y cuál es el costo promedio que ellos pagan por habitación. También se toma como referencia los principales atractivos turísticos como es en el caso de la Laguna Azul, en el caso de Termas Papayaca, en el caso del zoológico El Arca, Cavernas Fumandi, para obtener y extraer información de ello. Esa es la fuente con la que nosotros podemos alimentar. No existieron novedades en cuanto al plan de contingencia elaborado con el fin de mantener la seguridad y enfocó que actualmente esperan implementar trabajo en equipo entre las instituciones públicas y privadas para fortalecer el turismo. Para este feriado nosotros habíamos movilizado 579 profesionales de las distintas instituciones públicas y alrededor de 134 vehículos, incluidos motos y equipo caminero, a fin de que estén prestos y solicitos para cualquier emergencia. Calificó como positivo el interés de ciudadanos en seleccionar a Napo como destino y aseguró dar seguimiento al trabajo del Ministerio de Turismo en Napo para garantizar la calidad de los servicios y continuar receptando mayor número de visitantes. Y también la buena noticia es que dentro de la información que nos ha hecho llegar la Coordinación Zonal 2 de Turismo, que tienen ellos la cobertura Napo, Orellana y Pichincha, excepto el Distrito Metropolitano, la provincia de Napo, dentro de toda esta afluencia, ocupa el primer lugar. Mencionó adicionalmente que se han llegado a varios acercamientos con gerentes de aerolíneas para la reactivación del aeropuerto Humandi y que próximamente se espera concretar importantes acuerdos para la reapertura de rutas aéreas.